Mire, el director de seguridad pública en Gómez Palacio, Sergio Carrión, desmintió una supuesta balacera que habría ocurrido en una cantina en el ejido Jaboncillo. Señaló que según el reporte realizado por agentes de la Policía Rural, se trató de una pelea entre ciudadanos que asistieron a una cantina ubicada frente al campo de fútbol de la comunidad. Aclaró que en ningún momento fue utilizado un arma de fuego, por lo que reiteró su apoyo a esta comunidad y a la ciudad en general para mantener la vigilancia y la baja en ese tipo de delitos.